¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Son actualmente la 1 y 32 de la madrugada. Este vídeo lo estaréis viendo por la tarde. Eso sí, lo estaréis viendo mucho más pronto, porque tengo que daros una noticia realmente increíble, realmente brutal, de las que me gustan, de las que el canal coge energía y todos vosotros le dais al botón de like. Así que si de verdad queréis un Xenoverse 3 y lo deseáis, o queréis un nuevo juego de Dragon Ball, darle al botón de like, porque creo que se va a venir algo grande. Bien, vais a tener por aquí, pues bueno, pues el tuit que acaban de lanzar, la filtración que acaban de lanzar, ¿vale? Y es que el día 22 de abril, el día 22 de, perdón, abril, no, de julio, el día 22 de julio, va a haber un evento de Bandai Nanko llamado Play Anime Live, ¿vale? Quiero dejar claro que antes de que PlayStation 5 fuese presentada y se hiciese el evento de la Play 5, iba a hacer Bandai Nanko un directo, pero como pasó el tema racial de lo de este chico que mataron en la calle y tal, se pospuso, ¿vale? Ahora hay una nueva fecha. Debido al coronavirus, tampoco hay E3 y no han podido presentar nada. Esta fecha es el 22 de julio, nada más y nada menos. Y ojo, cuidado, atención, porque esto es muy importante, vamos a leer la noticia, porque realmente es increíble. Nos vamos a una página y dice Bandai Nanko Showcase Play Anime Live para el 22 de julio, o sea, es decir, van a presentar nuevos videojuegos, ¿vale? Nuevos trailers y nuevos juegos de Bandai Nanko están por venir, ¿vale? Entonces, aquí dicen, Bandai Nanko va a hacer un directo que se va a llamar Play Anime Live. Es un show que es digital que van a sacar la nueva línea para la siguiente generación, los nuevos trailers, los nuevos videojuegos y videojuegos para PC, para consolas y para móviles, ¿vale? Esto se va a poder ver el día 22 de julio, falta saber la hora española. Nosotros lo estaremos haciendo en Twitch, el evento, ¿vale? Lo estaremos cubriendo el 22 de julio. Por tanto, todo el mundo que tenga Twitch y que me quiera seguir, recomiendo que me siga en Twitch, que tenéis, pues bueno, pues en la descripción, donde pone directos Twitch, ahí me podéis seguir, tenemos página oficial de Facebook y sobre todo, Instagram. Ahora, si... sé que cuesta un poco, pero si cada persona que está viendo este vídeo, imaginaros que este vídeo tiene 5.000 visitas, si cada uno de vosotros ponéis un granito de arena, solo un granito de anera, cogéis y vais a la descripción de este vídeo, donde pone Instagram oficial o Instagram, y veis el Instagram que tenéis en la descripción, casi al principio, que pone instagram.com.dbzmark. Y me seguís, yo creo que de aquí al 22 de julio podemos llegar a 10.000 seguidores, somos 1.500, podemos llegar a 10.000 y podríamos realizar el evento y conseguir el deslizar hacia arriba para que directamente os lleve, ¿vale? Al directo a través de Instagram. Pero eso sí, cada persona, aunque no veáis mis historias, cuesta poquito al acabar de ver el vídeo, entrar en la descripción, seguirme en Twitch y seguirme en Instagram, a ver si llegamos a los 10.000, que para mí sería un sueño, pero tenéis que colaborar cada uno de vosotros. Bien, este evento va a mostrar videojuegos animes, todo el mundo lleva pidiendo desde hace mucho tiempo el Dragon Ball Xenoverse 3, lo que sí que más o menos está casi confirmado o está claro que van a pedir, van a lanzar, va a ser el Digimon, el Digimon Survive, ¿vale? Pero, como ya sabéis, se va a venir la PlayStation 5, pueden venir novedades, no tienen por qué ser de Xenoverse 3, o sea, es decir, puede ser de Xenoverse 2, el upgrade que le tienen que hacer de gráficos al videojuego compatible con PlayStation 5, pueden ser varias cosas, pero a mí me gustaría que presentasen el Xenoverse 3, creo que ya es hora de un Dragon Ball Xenoverse, después de todo lo que ha vendido el Xenoverse 1 y el Xenoverse 2, yo creo que el Xenoverse 3 debería de salir, y vamos a estar todos pendientes de este evento, porque Bandai Namco para mí es la mejor compañía, saca juegazos últimamente, que si Jump Force, que si One Punch Man, que si Dragon Ball FighterZ, es que podemos ver cualquier cosa, el siguiente DLC del Kakarot, un nuevo juego, una nueva IP, nuevos DLCs, nuevos contenidos, se pueden venir muchísimas cosas, si Bandai, si va a hacer un evento, lo va a hacer largo, ojalá enseñen el Xenoverse 3, o el desarrollo del Xenoverse 3, o un Tenkaichi, o una remasterización, no lo sé, no lo sé, pero estaremos ahí, y como os digo chicos, si me seguís en Twitch y en Instagram, cubriremos la noticia, y estaremos todos a tope, a full de mango, con Dragon Ball, ¿no? Gracias por estar aquí, ya sabéis, cualquier información, cualquier noticia va a ser por aquí contada, tenéis el canal de Dragon Ball Super, canal de BS, youtube.com barra de BZamar, nada más subir algunos vídeos de videojuegos de Dragon Ball, y alguna serie de Dragon Ball, y nada chicos, muchas gracias por estar aquí, por seguirme, y espero que dejéis like, activéis la campanita, muy importante, para no perderos ningún vídeo, porque se vienen vlogs y se vienen muchas cosas, y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias, y hasta la próxima Saiyans, chao chao.